Hola, 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 guapos y guapas, y bienvenidos a un nuevo video de Epic 7, en esta ocasión vamos a ver Gilward, sí, y bueno, como está el video en pantalla, nos están quemando, están quemando la cola, en nombre de chistes, pues bueno, hagamos más o menos, el propósito del día de hoy es atacar las torres, que son las huellas, las torres centrales, mejor dicho, que son las que dan más puntos, así que, vamos a ver qué pasa, ok, ok, vamos a ver, ok, un combo pocho, no, pocho, pero es complicadón, guacala, qué asco, ok, vamos a ver, en la primera fase que tenemos, pura, pura luz, entonces, voy a poner algo de oscuridad para que tanquee, bueno, es que esta puede no ir bastante bien, porque dirás tú, bueno, porque es counter, la cosa es que, bueno, todo lo que tengo que tanquea es counter, ese es un poco problema, bueno, independientemente de eso, me voy a llevar, yo creo que, a la, a la, a la, a esta chica de acá, la, la senya, para la fase de arriba, si provocamos bien, si no también, ahí estaríamos, con este primero de aquí, quedan más videitos, cosas del estilo, aquí está ni de chiste, y acá podría ser este, para darle, no, 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 ni este ataque, ni esta aceleración de esta chica, pero ahí estaríamos, en la primera fase, bueno, ya, vamos a intentar con esto a ver si funciona, O alguien que tengo a Peira Podría intentarlo, iniciar con Peira En vez de De esa hack en la primera parte Acá, para reponer El imbufable Que nadie de estas limpia ventajas Esta solo por contraer, pero si no tienes la pasiva Especial esta, porque tiene De buffos, pues ahí estaría Ok, esto podría ser más o menos bien Voy a poner esta acá abajo Porque no llevo a rasito, entonces ahí estamos La segunda fase tenemos Vamos a llevar a esta de acá ¿Quién es esta de acá? La Verona ML O Bellona, como quieras decirle Vamos a ponerle igual la arribita Le voy a pegar esta, pero después vemos que no era turda Llevo a Maverick, no, vamos a llevar Alguien de tierrita que tanqué Como los dioses De tierrita, digo, de fueguito Se va a rasito Y yo creo Que voy a llevar algún Texere que nos dé un poco de soporte De algún tipo Bien podría ser Pero me la va a focusear mucho Esta de acá atrás Voy a llevar a Doris ¿Por qué Doris? Por la regeneración continua que da Así que bueno Puede ir muy mal, puede ir muy bien Así que esto ya lo averiguaremos El primer personaje que te voy a mostrar Es la Rabi Apocalipsis Va con Counter Perfo Y lleva Este artefacto La prueba del valor Vamos con la Peira Que Esperemos que meta Desventajas Que no la tengo con mucha eficacia Tengo que decirlo Lleva treinta y tantos Pero bueno Esta S2 Dice que mete O sea De cien por ciento Entonces Así que Estaremos velocidad crítica Es el equipamiento del run Por eso va así Porque el otro equipamiento Que ya tenía que tener eficacia Lo desperdigué Cuando la desequipé Entonces no sé Ni quién los tiene ahora Bueno no me acuerdo Y La Esta chica La La Senja Va aquí con Vida Vida con robo de vida Y ahora el momento exclusivo En esta ocasión Que le da más ataque Así que pienso yo Que podría venir bastante Bastante bien Momento perro Bueno En el equipo de abajo ¿Qué tenemos? Tenemos a Doris ¿Qué pasa con Doris? Bueno Va con vida triple Con origen del agua Medio pochillo Así que bueno Yo quiero creer Que la Senja La va a focusear Allá Vamos a llevar A Belón A la parte de atrás Para que le salga El escudo del RAS Por si se necesitase Va con robo de vida Con vida Y con el Uberius Pienso yo que viene Bastante bien De hecho estoy pensando Que a Doris Mejor le pongo El artefacto de Elena Que cuando le pegan Tiene chance De quitar desventajas A un miembro del equipo Más que nada Pensado para La chica de atrás La 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 Esta La velona Ok Si estoy estalando Un poco aquí Es porque quiero Explicar lo mejor posible Para los que apenas Se vayan a meter En Gilward Y no le sepan mucho A esto No es como que yo sea El Grandmaster Pero al menos Me defiendo un poquito Así que ahí estaríamos Y le creo que voy a poner Botas de velocidad Para que no quede Tan lenta Considerando que Ya no tienen El artefacto Que la acelera Así que botas de velocidad Con vida Si yo tengo De esas Ok Podría ponerle Estas Yo creo Es que son De cositas raras Que tengo Aquí se tiene Vida Ok Le voy a poner Estas No se nos jala Mucho su Velocidad Pero Ahí estaríamos Serían 10 más Con los otros tipos De botas Pero perderíamos Más vida Incluso Entonces ahí vamos Vamos a ver Cómo queda Cómo ladra Esa güey No sé Qué le pasa Si no No hay nada Y por último Pero no más importante El racito Va con Robo de Robo de vida No Qué cosa Se iba a decir Va con triple C de vida Y con Aureus Ok Imprint compartido Y yo quiero ponerle Botas para que sea Más veloz Pero Ahí está Bastante bien Vamos a iniciar Y a ver Qué pasa Y qué acontece En la segunda Fase Todo depende De velona Lamentablemente Así que vamos a ver Que vaya bien La cosa En efecto Empezamos primero Ok Yo medio de rarito Llevando a la A la seña Considerando que hay Una Lionheart Enfrente Pero eso es Principalmente Porque Quiero bajarme A esta Sin tener que Sacrificar a Rabi Ahí estamos Oh Se limpió La desventaja Ok Pues la pera Vino aquí Para nada Nomás para Mitigar daños Me da tu orden Vaya por dios Y tanquea Como los dioses Bueno Lo bueno es que Aquí va a provocar Vale Atrás En teoría Tendría Que Un efecto La de frente Tiene mucha resistencia A efectos Eso es malo Para el negocio Uy Uy Yo he retrasado Ok Se doyó Ay anticrítico Bueno no tiene La habilidad mejorada Pero aún así Esta se va a poner feo Ok Vamos a ir pregándole a esta Cuánta vida Tiene Cuánta vida tiene En efecto Mi estimado La aturdimos Y yo creo que Si todo sale bien La podríamos provocar No Resistió Ok Le pegan la rabia Eso es normal Estaba planeado Un diablo de polvo Porque claro Que tenía diablo de polvo Se va a morir la de arriba No nos preocupemos por eso Son Cosas que pasan Vamos a hacer esto Tendríamos que quitarle Las ventajas Aunque haga lo plenario No debería pegar tan fuerte Aunque ya se murió Se me olvida Se me olvida Que mete críticos Ok Bonk Eso no es todo Ajá Todo muy bonito Una barrera muy bonita Quedan 5 mil de vida No 6 mil de vida De chill Bonk Una altura No le da rabia Eso es malo Para el negocio Muy malo Para el negocio Y ya le bajaron La vida Esa Quien se va a curar Ahorita Mola un poquito Bonk Voy a tontear Voy a tontear a esta Porque se nos va a morir La rabia De hecho Vamos a eliminar a esta Y la vimos a Peira Vamos a mitigar un poco El daño Que por qué Peira Está a nivel 50 Porque no me sobran hojas Ok Ok Morirían todos Si de ser caso Me rindo Ya la hago más Oh no Tanquearon Lo que tanquean Lo que tanquea La rabia Eso no es todo Eso es malo Para el negocio Pero ahorita La duermo Más bien No es que a dormir Le pegamos Ok Muy bien Debería poderse curar Un poquito Bastante Esta No fue tanto Como yo quisiese Hay aturdida Joya No voy a bajarse La rabia Con eso En efecto Ojalá quite ventajas Y Protegemos Está aturdida Así que no voy a ver Broncas con la de abajo O sea con Lionheart Todavía Vamos a bajarnos Ya esta Joya Si la dormimos Estaría joya Muy bien Ahora falta que salte Un mendigo dual Y me fallece Y todo Y Ok Ok Bastante bien Y me llamaron Loco Por llevar A Senja La siguiente es la que me preocupa Voy a empezar esta primero No, todo el equipo enemigo primero No son muy veloces tampoco Tendrán 200 más o menos La chokes de velocidad Esta tendrá 170 y algo, 76 o así No son muy rápidos Me provocaron a la que no quería que provocasen Eso ya le venía a venir Hago esto Y vamos a empezar a pegarla a esta Un counter de Achille Y un counter de Achille Aquí lo de procuración era obvio No iba a tener el daño para bajarla Vamos a curar al racito Aunque se va a comer dos counters Así que vamos a ver Cómo le va Y siempre que damos defensa al team Barrera y velocidad Aquí Politis hubiera sido No, Landy hubiera sido feliz Mira lo que tanquea el racito Un efecto Senja le pega al de frente Pues sería cuestión de golpear a esta A ver si la podemos bajar No, no creo que le rompa la defensa Porque tienen Suelen tener mucha resistencia y efecto Estos bichos Pero por intentar que no quede Hacemos esto Para curar con más turnos Ahí estamos Un racito tanqueando Como los dioses Vamos a bajarnos al de enfrente Que es una molestia Joya A ver si le dispelea algo Le dispelea el revivir Ey, ey, ey Me está robando Ey Me robó Ok A ver si la ciega Muy bien Ah, y Valichetto es igualmente crítico Y metido crítico doble Como que la ceguera es medio memes, ¿no? Como el anticrítico A ver cómo van en timing Mmm, los dos van a molestar Muy puerco ahorita Vamos a pegarle Yo creo que a esta Muy bien Vamos a curar a esta Porque es la que están focuseando Afortunadamente Entonces hay que curarla Y sirve que se pone a mitad de barra Ok, esto me preocupa Porque la ulti estaba guardando Para limpiar a la de atrás Pero ahorita ya la usé Para curar a Doris Entonces vamos a ver si Ah, ok, inmunidad A fuerzas Vamos a No, 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 no Tiene inmunidad Así que este Por pegarle ¿Por qué focusearle a la de atrás? ¿Qué le pasa? Ven para acá Lo que se cura Lo que curamos Lo que nos pega Lo que tanqueamos Lo que bajamos Así que ahí estaría Let's go Ok, bastante, bastante bien Digo yo Que bastante adecuado Muy tardado La verdad Ya 15 minutos Uf Pero bueno Digo yo que viene, viene Bastante bien el daño Lo que hicimos Fortaleja de espejo de bronce No sé qué cosa Vamos a ver la segunda Aquí nadie ha atacado a este Ay, ya vi Por qué nadie ha atacado a este Hasta el mamito cayó Y el abis Oh, Dios A ver ¿Qué pasó aquí? Uy, legal Uy, Dios Oh, Dios La bronca sería Politis Ok, aquí abajito Está muy feo Esto La defensa de este Pibes Dona Rizada Está muy feo Davies Explotó Bueno, no me veo Bajándome esto Realmente no O puede que sí Lo voy a intentar Solo porque dije Que iba a atacar Todas las torres Pero vamos a intentarlo La primera fase Vamos a poner A Politis ¿Por qué Politis Hay dos weas de agua? Yo lo sé Pero a mí tiene que empezar Por narices Por decir otra cosa Entonces vamos a Politis Para que limpie esto Voy a quitar Esta de aquí Y esta de acá De igual y regresa Seña Pero ahorita lo veo Voy a poner Voy a poner al Violeto Violeto Truco Ahí estamos Y algo acuoso Lo veo ¿Qué acuoso tengo? Bueno Chokes Truco Así que ahí estaríamos Ese sería el equipo Que intentaría llevar La fase 2 Selene Truco Podría ser Pero esta cosa Esta se va a quedar Esta de aquí atrás La bronca es No puse habilidades no agresivas Tan fácil Por esta de aquí Este bicho va a usar Habilidades no agresivas Le va a pegar a esta Que yo creo que es la que tiene Más ataque Me la voy a jugar Pensando Ojo Ojo Pensando Que Que el que va a tener Más ataque es RAN Pero aún así Le voy a poner La selene Prueba de No Es artefacto Símbolo de la unidad Que ahorita tiene el suyo Muy bien y todo Pero le voy a poner Símbolo de la unidad Vamos a dejar Nivel más 18 A ver Es por Máxima Que ahorita lo tiene Zaha Así que se lo voy a requitar Tantito Vamos a estar Más 18 Pensaba que está Más 21 Pero bueno Vamos a intentarlo Así Con estos dos Igual estás viendo Que está medio hacer la selene Así que bueno Veo algo de De agua No, no De agua No Yo creo que vamos a llevar A Doris Truco otra vez Ok Yo lo intentaría Así Esta no sé Con qué bajarlo Como tal Pero si bajamos A Sen Ya esta Pues sigue haciendo daño Pero No sé Hay algo acuoso Para hacer buen damage Acuoso Para hacer buen damage Podemos llevar a esta Intentar tanquear En lugar de esta Así que vamos a ver Cómo va La cosa Te voy a enseñar rápidamente Los equipamientos De los personajes La politis Va con velocidad Eficacia Y no es tanto Por el damage Sino por La eficacia Como tal Ok La idea es Que Ponga la S3 O sea Las desventajas Del S3 Pero Le faltan muchas mejoras A esta chica Lamentablemente Así que Vámonos a ¿Dónde está su artefacto? Que usaba Violín de Lila Para quitar ventajas Esto lo voy a filtrar Por grado Y lo voy a buscar Yo sé que esto Debería hacerlo Fuera de cámara Pero La idea es que Ustedes vean ahí Cómo va el negocio Ok Un momento Latam Let's go Dejaré Cargué Ahí estamos Así que ahí estaríamos Con politis Principalmente va a poder romper O no Vamos a romper Tengo que quitarle El anticrítico Igual Y nos sorprende Y politis Es más rápida Pero bueno Chooks truco Va con Counter crítico Porque ahorita No tengo buenas Piezas de perfo Para ponerle Está counter crítico Digo yo que va Bastante bien El violeto Va con Robo de vida Perfo Falta cambiarle Un anillo De robo de vida Para que quede mejor Mucho mejor Realmente Así que Pero yo digo yo Que va bastante Bastante bien Tiene eficacia De las botas perdidas Pero Detallitos Tenemos Karina Que ojalá No rompan Defensa Pero ahí está Le damos a la Karina No tiene mucha resistencia A efecto Si no es que nula Así que Vamos a ver Cómo nos va Tenemos a la A la Selin Que ya viste Hace un momentito Mi idea Hacerla Es doble torrente Con Perfo Pero me faltan Unas botas de torrente Que pronto le pondré Independientemente De eso Ahí estaría Y Vamos A la batalla Ya no te enseño A la Belonda Porque ve exactamente igual No he hecho cortes Ni nada Así que Vamos a ver Bueno más que cuando El perro ladra En efecto Empieza a ser primero Ok Le van a pegar Tremendo guamazo Fuertísimo A lo que viene siendo La Politis Pero ya cumplió su trabajo 28k de chill Y le dio tiempo Para hacer eso Ok La bronca es Politis Si esquiva Esto se puede hacer O sea básicamente Acaban de equilibrar En Gilbert Qué bonito Y el desgraciado No esquiva Y no puedo usar La S2 Porque si no Me mata Con Con la otra Ok Uno menos Gracias por la curación Gracias por la curación La bronca es el básico Lo esquivó Vaya le trucos Vamos a hacer una baja Garantizada No Ni fue garantizada Porque Ahora si le dio Por no hitear Y S2 Otra vez Me lleva La frigada Qué rápido Cicla Esa güera Esa es la clave Violeto Esa es la clave Violeto Esa es la clave Voy el truco Por eso Lo voy a poner En la miniatura Ok Oh Senji Iniciadora Oye Eso me descuadro Ok Eso me llamó Mucho la atención Entonces no era tan rápido Este equipo Interesante el trucazo Que se marcó aquí Me la voy a jugar Y no golpear Y falló Y falló Oh dios mío Y falló Ya no me dio tiempo De salvar a la velona Ok Esto ya está perdidísimo La segunda fase Mejor me guardo la carina Ya está perdidísimo Bueno El segundo Fue un empate Es que me descuadró Mucho Que no fuera Iniciador este Ok Eso estuvo interesante Esa estrategia Ok Ok Interesante Curioso Ok fase 3 Este si le han pegado Ok Ya entiendo por qué Vamos a ver Cómo vamos Vamos a ver Qué hacemos Primera fase En teoría Es Lilias La que empieza primero En teoría Entonces voy a buscar El pinche de Benimaru El pinche de Benimaru Ok Me hago Para bajarme A la Mercedes Ah ya sé Y Aquí está el CES No que igual puede ser Benimaru No no Estoy pensando mal Estoy pensando mal ¿Por qué dirás tú? Porque necesito algo Para bajarme A la A la A la A la A la de arriba No la A la de enfrente Ahí estaríamos Y yo me voy a llevar A Maverick Yo creo Para evitar las desventajas Así que Ah me estoy equivocando Aquí voy a seleccionar Vente acá Maverick Vale Vale Aquí ya estaríamos En la segunda fase Esto si veo complicado Ok 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 podemos intentar algo ¿Cuánto es la hacktruco? Le falta el artefacto Que le pusimos a Selin Y que no hizo nada Así que Mira tú Tremenda F La verdad Ok A Zaha ¿Qué artefacto le pondré? Yo creo que el que traía ¿No? A ver Como estarías intuyendo Es para Choukstruco Ok Para bajarnos a Choukstruco Ya no tengo a Belona Lamentablemente Porque nos la bajaron ahorita Pero algo de fuego Que pueda ser interesante Podría ser Milim Ok ¿Por qué Milim? Porque ella tiene Más probabilidad de golpe Por pasiva Entonces para pegarle más A esta chica Así que llevo dos Para bajarnos a esta Y uno Y uno para este ¿Faltaría algo para este? Podría ser algo acuoso O optar por un tanque Ah pues esta Que mete Injury Y ahí estaríamos Y le aumenta la probabilidad crítica Ah Milim Que no le hace falta Pero ahí se le aumenta Y aquí en este caso Cambiemos a Benimaru de lugar Porque le falta probabilidad crítica Así que ahí estaríamos Te voy a enseñar el equipo rápidamente Si sale bien Si no también Él no lleva Cuerno de guerra Pero se lo vamos a equipar Este es un artefacto Que le pongo profesionalmente Cuando me pongo a farmear Intensamente Con Cuerno de guerra Sí Farmeó con Cuerno de guerra Las cacerías y eso Y no está muy subido De la neta Así que ahí estaríamos Bastante bien La Guayun La Guatruco Va con este Que viene siendo Velocidad Torrente Con su propio artefacto Porque el otro Lo está utilizando La chica esta La que le dice Para el farmeo Y me sirve también Bastante bien Con este artefacto Pega bien Y tenemos Esto de crítico Destrucción Para este pibe Va más o menos Así que Vamos a ver Como sale Y si sale su artefacto Mejor que mejor El artefacto De Benimaru Es bastante bueno La verdad Si se dropea Claro Vamos con Sahag Truco Que ya viste como vida Pero te lo enseño Rápidamente otra vez Este video fue un poco largo Así que Apoyaría mucho Que le des like Le des suscribas Te compartas Ok Ok Y Benimaru Truco Va con counter Crítico Con su propio artefacto Así que Ahí estaríamos La hice un poco Más o menos Daño crítico Pero más vida Pienso yo Que está bastante mejor Así que Ahí está Y por último Pero no más importante Mi Benim Truco Que va con Counter Perfo Va con su propio artefacto Va con este Que le da más robo de vida Con el básico Y ahí estaríamos Ok Le falta ataque Si le falta ataque Detallitos Detallitos Así que Vamos a iniciar Y esperemos Que todo salga mejor Un efecto El que empezaba El que yo pensaba Que iba a iniciar Ok 20k de vida Ok Podría dejarlo Con una patada Con Guayun Ok Saltó el ataque Vamos a pegarle Atrás Para evitar No chistosadas Contraataque Es de counter Uy Me asusté Por un momento Me asusté Ok No bajamos mucho Pero ok Con Guayun Debería ser suficiente Para bajarnos a esta Si Más que suficiente Para bajarla No tiene buffo De ataque La Guayun Y fíjate Lo que bajo Vamos a hacer esto Y rezar De que no pegue Muy fuerte La C3 Lo que tanquea La Guayun Con su barrera Larga Esa Oh dios Ese dual De gratis Siempre Me fascina Cuando sale Ese Bendigo Dual No Bye Ok Esto ya está Ganado La primera ronda Ya está Ganado Nada más Que vuelva A ciclar La ulti O que la bajemos A punta De pataditas O que Cicle La ulti De Guayun Basiquin Ok La siguiente Ya Podría Intentar Bajarla Usa la C3 En efecto Utilizaría El básico Ahora Por como Están Las habilidades De esta chica Ok Ok Muy bien Vamos a ver Si se nos la bajamos No sé Ahora que trae Esto que tiene Retraso Puede que Si la bajemos Joya O hay un Truco Ok Empezamos Primero Como era De esperar Son más rápidos Estos Así que Voy a acelerar A mi lima Un poquito Joya Y Rezar Que deletemos A la de atrás Ahora sale Esta con Aureus Bueno No tiene Aureus No la vamos A deletear Pero al menos Vamos a mitigar Un montón Del daño Bonk Se quedó Entre secas De vida Ok Interesante Cuando menos Un Yo creo Yo creo que le metemos Un extinction Al truco Este Para que Evitarnos Chistosadas No hay Que reviva Pero ya Para que no Haga Counters Ni nada Raro Ya Después No tengo Nadie Que meta Desventajas Es que yo Sepa Entonces No Habíamos Tener Ningún Problema Con Edward En lo Que viene Siendo Esto En la Magia Se puede Atacar Libremente Counter Uh Que bonito Oh El Anticrítico El anticrítico Si está Funcionando Ok Nos va A pegar Un Counter Pero Esperemos Que Que Falle Así Que Vamos A bajar Un Poco De Vida Del Edward Con La Herida Estoy Pensando Ser Una Ir De Herida También Pero Lanzar Genesis Pega Puerco Le valió Chetos Estar Cegado Que Bonito Hacemos Esto Y Estar Y Estar Estar Y Estar Estar Yo sé Que El Video De La Guild Guard Quedó Un Poquito Bastante Largo Pero Espero Que Te Te Sirva Como Como Para Que Sepas Más O Menos Como Contrarrestar Bichitos Que Hay Otros Equipos Y Personajes Sí Pero Yo Te Enseño Con Lo Que Tengo Así Que Ahí Estar Sin Nada Más Que Decir Nos Vemos En El Siguiente Video Guapos Y Guapas